Y prácticamente los congresos ya están. Marco Silva, buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. El economista presenta en su primera plana un mapa nacional con lo que tenían al corte, a su cierre, 15 estados, es uno más. Perdón, 15 estados, el último guerrero. El primero, Oaxaca, del que ya hablábamos ayer aquí mismo. El Express. El Express, el que hizo gala de federalismo y dijo no, yo soy muy independiente y sin discusión. 41-0, lo aprobaron. Fíjate, entre los que aprobaron, y lo platicábamos ayer también, Natividad Díaz, una diputada del PAN, diputada del Congreso de Oaxaca, cuya permanencia en el partido ahora está en vilo justamente por esto de simplemente alinearse. Ese es otro tema y ya lo platicaremos más tarde. Pero entre Oaxaca, que fue el primerísimo, dos horas después de que el Senado aprobó la reforma, hasta Guerrero, que fue el que la aprobó ya en los primeros minutos de hoy jueves, se han sumado 15 congresos. Y en medio, Manuel, pues ha sucedido que trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estudiantes, activistas locales, en fin, una serie, digamos, de personas que, o de perfiles que han estado en contra del oficialismo, se han manifestado a las puertas de muchos de estos congresos, casos particulares. Ahí está el semáforo en pantalla. Le hemos agregado Tamaulipas, ¿sí o no? Sí. Ya está ahí, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos agregando justo en este momento Tamaulipas? Si quieren, vamos a ver la sesión en vivo del Congreso de Tamaulipas. En la sesión, ahí está, es una imagen que se está generando justo en este momento en Ciudad Victoria. Los partidos están fijando posiciones, pero se excusó la lectura de la minuta que se recibió por parte del Senado. Es decir, se ahorraron... Pues sí, no hay nada que entender. ¿Por qué entendemos eso? Exactamente. Es decir, lo que estamos viendo, Manuel, finalmente, y creo que Tamaulipas va a ser ejemplo de lo que se va a dar a continuación y de lo que ya se dio en varios casos anteriormente, pues es la verdad del fast track, ¿no? Finalmente llega a los congresos, las diputaciones permanentes o las comisiones de puntos constitucionales dicen bienvenido, pásenle, y se completa solamente el trámite. ¿Qué es esto que estamos viendo? Los partidos fijando posición, pero que ya saben que los van a mayoritear, que les van a aplicar la planadora y al final se aprueba la reforma, se manda el papelito al Palacio de Gobierno, lo firma el gobernador, todos felices. Para que un decreto ya, digamos, por parte del Ejecutivo Federal pueda ser publicado, yo he leído, casi que este fin de semana, Manuel. Es decir, si tienen prisa, pues es que si estamos hablando de un regalo, el regalo ya está listo, ya está en su caja, ya tiene su papel, ya tiene su moño, le están poniendo solamente la tarjeta de para y se le entregarán en Palacio Nacional al presidente de la República. Así las cosas. Esto es Tamaulipas en este momento. Para mí, Marco Silva, habría que sumarlo ya para tener los 17. Sí, claro, pues ya 17, pues ya que para qué le hacemos al cuento, ¿no? Casi que de manera, yo te diría, simbólica, anecdótica, está el caso del Congreso de Querétaro, donde tres diputados locales, miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, revisaron el decreto, la minuta quiero decir, y entonces se votó dos a uno a favor de que no se aprobara. Creo que va a quedar ahí, negrito en el arroz, simbólico, absolutamente anecdótico el tema del Congreso de Querétaro, porque los 17, según el semáforo que tenemos en pantalla, pues están prácticamente amarrados. Insistir en los casos de Puebla, donde se dieron manifestaciones fuertes todo el día y hasta la noche, hasta las 9.53 de la noche que finalmente se aprobaron, ahí está, en el centro de Puebla, un grupo también de trabajadores, principalmente, no solo, principalmente de trabajadores del Poder Judicial, hay que recordar que hay más de 50 mil trabajadores en todo el país de este tercer poder de la nación, divididos en circuitos, es decir, casi que todos los estados tienen una representación laboral del Poder Judicial en sus territorios, en sus geografías, así fue el caso de Puebla, esta resistencia que no alcanzó a entrar a la sede del Congreso, al Salón de Plenos, se extendió, insisto, hasta las 9.53, 10 de la noche, cuando ya finalmente se aprobó, y está el caso también de Mexicali, sede del Poder Legislativo de Baja California, en donde ellos sí alcanzaron a entrar y prácticamente, pues en la puerta, en el vestíbulo inmediato, al Salón de Plenos de ese Congreso, pues jaloneos, golpes y zafarrancho entre policías estatales y manifestantes, hubo un herido, se publicaron mucho las fotografías de este hombre, que nadie, o al menos yo no alcancé a ver que se identificara concretamente como trabajador del Poder Judicial, hubo detenidos también, hubo destrozos, el Congreso no pudo sesionar in situ de manera física, porque el sistema de audio estaba destruido, el Salón de Plenos estaba oscuro, porque no había sistema de iluminación, de tal forma que en el caso de Baja California, lo que se hizo fue una sesión virtual, y como en tiempos de pandemia, así, sin mayor problema, y conectados a vía remota, también se aprobó la reforma. Este es el resumen, ahora lo que viene, insisto, es la rápida publicación del decreto ya a nivel federal, con lo cual, pues entonces, comenzarán a correr los términos fijados dentro de la propia reforma, así las cosas habría que ver, y esto seguramente lo vamos a leer en las próximas horas, en los próximos minutos, si se rompió el récord de otras reformas, y se tuvo rapidísimo, casi que en menos de 24, no, 26, 27 horas, los 17 congresos que se requieren. Ahora, la ruta será completa, ¿no? Supongo que la ruta será completa para las 32 entidades federativas. Sí, pues bueno, es decir... En algunos lugares ya le pusieron frío, en Aguascalientes dijeron, aquí ni prisa llevamos, ¿no? Ya como para qué, ¿no? En Aguila también dijeron, nosotros aquí, ¿qué prisa llevamos? Pero a lo mejor no es necesario, nos llegáramos a unos 23 congresos, pienso, ¿no? Yo creo que en realidad son datos, Manuel, que se van a sumar a una crónica que se va a contar en unos meses o en unos años, crónica que por supuesto deberá de incluir las imágenes de manifestaciones en la mayoría de los congresos de los estados, como sucedió ayer, como sucedió antier, afuera de la Cámara de Senadores aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues atentos entonces. Así se sacó adelante. Y le seguimos, ¿no? Como quiera, pues le decías tú, ya no falta nada para la votación allá en Tamaulipas, pero pues es el estado, el estado número 17. Pausa, hacemos un corte y volvemos. Pausa, hacemos un corte y volvemos.